El puente peatonal, puente colgante del Chical. El puente peatonal, puente colgante del Chical. Una belleza natural este puente. El puente peatonal, puente colgante del Chical. Y esto es todos los años. Y cruce a la Connecticut. Aquí está el río, se abren dos brazos. 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 Aquí está el río, se abren dos brazos.